Por ahí quería yo empezar la intervención, don Murico. O sea, es decir, realmente el Barcelona siempre lo llevan a gala este lema. Más que un club, ¿no? Más que un club, más que un club, una agencia de sobornar. Entonces, viva España, ¿eh? Yo leo, ¿no? Entonces, bueno, presuntamente, porque todo lo que hemos comentado aquí, todo lo que ha saltado es bastante circunstancial, ¿no? Lo de los 78 partidos sin penaltis, hombre, dice, oye, pues usted realmente juega a fútbol o a la petanca, como otros, ¿no? Porque, claro, si no haces un penalti nunca, aunque juegues limpio y hagas muy buen foreplay, pues efectivamente es llamativo. Pero, bueno, podría ser fruto de una ejemplaridad en el juego que, por otra parte, no veo. Pero, bueno, pero, lógicamente, en este contexto de que han utilizado como ariete político contra la España constitucional de forma habitual, pues todo casa bastante bien, ¿no? Todo suena bastante coherente. Que realmente esto forma parte de un engranaje, ¿no? Yo lo que pasa, que no sé si es que me voy haciendo muy mayor, o que realmente me hago más sabio, no lo sé, Dios dirá, ¿no? Pero, lógicamente, mi pregunta es, ¿por qué salta esto ahora? Porque esto lleva décadas que al marismo es pópulo. Porque a alguien le interesa, los que nos dedicamos a esto, Juan, efectivamente, pero, como decía ayer el bueno de Carlos Salsina, y yo coincido, y esto llevamos en otros escándalos. Dices, bueno, sí, estos tíos hicieron esto, lo trae, pero ¿por qué ahora? Ya, pero es que lo sustancial a lo mejor es el conocimiento del tal. Que hay un interés que alguien lo filtra, evidentemente. ¿Quién gana con que eso se filtre ahora y no hace un año, dos o tres o cuatro? Entonces, realmente, cuando haya intereses cruzados, espúreos, pues a mí me da que pensar, porque cuando averiguas quién es el que tiene interés, quién ha sido el que ha soltado esto en este momento, teniendo en cuenta, además, que hay otras muchas cosas que no le ponemos el foco, ni equivocándonos, ¿no? O sea, lo que está pasando en Valencia con el PSOE de los Puig, pues ahí, pues, todo lo que sea evitar hablar de eso, pues fenomenal, ¿no? Pues, oiga, es que al final, grave es una cosa, grave es otra, como lo pudo ser en su momento cualquier otra trama de corrupción de las muchas que, desgraciadamente, sufre la cartera del español medio. Entonces, a mí eso, yo lo dejo sobre la mesa, no tengo una respuesta, lógicamente, en el mundo del fútbol para mí es muy desconocido, pero yo creo que lo del Barça es un tentáculo más de la corrupción que desola al catalán medio, al español medio, que vive en Cataluña, desde hace muchos años, ¿no? Donde la presión fiscal es aterradora, y, por lo tanto, porque la calidad de vida allí se está deteriorando, pues, año tras año, de forma evidente, ¿eh? Y, en fin, tengo familia muy cercana por allí.